La, 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 la. ¿No ves que está cambiando todo? ¿No ves las cosas como están? Tiempo de dolor e indiferencia. Tiempo de fealtad, tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor Levanten las manos, llevando las manos, pueblo del Señor Que Jesús fuerza dará, aunque las tinieblas han vencido solo el uno Todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar ¡Con sus palmas! ¡Con sus palmas! La, 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 la Oh, ¿no ves que está cambiando todo? Oh, ¿no ves las cosas como están? Tiempo de dolor, indiferencia, tiempo de fealtad, tiempo de luchar, Tiempo de estar firmes con valor Levanten las manos, llevando las manos, pueblo del Señor Que Jesús fuerza dará, aunque las tinieblas han vencido solo el uno Todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar Layala, la, 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 la Oh, Dios mío, creí que no existía Que era fábula creada por la gente Pero sé que tú eres real Te siento en mi ser Te quiero hoy cantar Pero sé que tú eres real Te siento en mi ser Te quiero hoy cantar Aquí están mis manos Aquí están Aquí están mi voz agradeciéndome Diciendo aleluya Gloria a Dios Diciendo aleluya Gloria a Dios Aleluya, aleluya Gloria a Dios Diciendo aleluya Gloria a Dios Él se fue a preparar morada Y al fin Y al fin Me dará la victoria Si soy fiel Si soy fiel Sé que llegaré Sé que llegaré Al trono de su gloria Si soy fiel Sé que llegaré Sé que llegaré Al trono de su gloria Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí están Aquí están Diciendo aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Diciendo aleluya Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios 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 Diciendo aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios Diciendo aleluya Gloria a Dios ¡Sí, señor!